En serio Y aquí estamos Treviño Nos vamos a meter en los túneles Aquí con Wills Que el hombre no lo quiere ni en pintura La casa, tiene lo del horario Que se riga Vengo y le digo, mira me buscas como a las A las 6 o a las 7, está bien a las 8 te busco No, pues está bien, buscame a las 9 si quieres Ok a las 10 No, pues está bien No, pues está bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y ustedes no saben quién es Treviño? Treviño es uno de nuestros maestros. Quien nos creó, nos hizo unos retardados. Y gracias a él somos lo que somos.